Situada a 200 kilómetros de la capital de Croacia y bañada por la inmensidad del Adriático, se encuentra Opatia, ciudad que acoge a la selección española sub-21. Construida en el siglo XV, la ciudad debe su nombre a una abadía benedictina sobre la que giró su nacimiento. De hecho, Opatia significa literalmente abadía. Popular en el último cuarto del siglo XIX por ser lugar de veraneo de la nobleza astrohúngara, esta bella ciudad balcánica aún conserva los vestigios de la clase dominante en sus palacios y jardines. Pero sin duda, el monumento más fotografiado es la escultura de una joven con una gaviota en la mano, quien pretende mostrar a los marinos perdidos el camino de vuelta a casa. Al igual que las gaviotas simbolizan la cercanía de tierra tras una larga travesía marina, el Combinado Nacional espera avistar desde este, su hogar en Croacia, una nueva victoria que le acerque un poquito más al próximo europeo.